¡Hola artistas! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que estén pasando un día muy bonito. Yo soy Vanessa y estoy muy feliz porque estoy en otro video con ustedes, ya los extrañaba. Oye, tranquilo viejo. Sí, acabo de subirles un video. En esta ocasión vamos a hacer un dibujo súper bonito. Ya viene la película de Dumbo Live Action, entonces yo quise dibujar este personaje porque es mi favorito de todas las películas de Disney. Ustedes saben que van aquí extrema, aunque algunos me digan que estoy loca. No importa, a mí me encanta, soy fan de Walt Disney, me encanta el arte de este señor, me encantan los dibujos y me encantan los personajes. Y pues vamos a hacer a Dumbo en versión Live Action. Quédense a ver todos los detalles de este personaje. Y pues por aquí lo tenemos, pero en su versión caricatura original. Vamos a dibujarlo con los detalles que hicieron en esta animación de Tim Burton. Es la película, está increíble. Vamos a hacer el personaje y pues quédense conmigo si les interesa el proceso de... Dumbo Live Action. Necesitamos azul ultramar, azul celeste, azul cobalto, aquamarín, azul cielo, blanco 938, negro 935 y café 936. También rosa palo. Y necesitamos una brochita por si quieren difuminar con alguna tinta. También necesitamos pigmentos de barritas en pastel, color tierra sombra y gris, gris azulado, naranja, tierra siena, durazno y color crema. También el blanco y el negro que yo ya los tengo hechos polvo, pero por ahí los tengo en esa esquinita, ¿los ven? Y estos nos ayudan para las sombras y las luces. Utilicé todo el pigmento de pasteles. También vamos a utilizar pintura acrílica color gris 317, un lápiz, una goma, un sketch y también necesitan un compás. También el cuaderno para dibujar. Vamos a empezar con un círculo bastante grande en la parte superior de nuestra hoja donde va a ir el cráneo. También vamos a dibujar las grandes orejas que caracterizan este personaje. Y pues obviamente toda la hoja va a ser abarcada por ellas, pero se ve increíble al final. Vamos a poner las marcas exteriores como la trompa. También aquí puede ir un poco del pedacito de su trompita chiquitita. Está súper tierno este personaje. Borramos todos los excesos de marcas que no nos quedan derechitas. Y saben que vamos a tratar de ubicar las cosas donde van y borrando siempre para que no nos quede algo que no nos gusta. Siempre hay que borrar amigos, nunca dejen algo así ya nada más porque se desesperan. Yo antes hacía eso y era horrible porque nos queda el dibujo mal y mal trazado. Entonces necesitamos tener un dibujo bien colocado. Todas las piezas vamos a poner también los ojos, las pupilas, todas las marcas y la piel de elefante. Vamos a empezar con ese proceso de todos los detalles. Vamos a hacer las pupilas, dejar el punto de luz, remarcar bien la cabecita y poner unas cuantas sombras en el dibujo nada más. Para terminar vamos a rellenar toda la cabecita, la trompa y todo el cuerpo con el color gris que tenemos de pintura acrílica y un pincel. Difuminamos esto súper bien también a las orejas bien rellenitas. Y vamos a empezar con los ojitos delineando con un gris, gris expreso también, el negro, el café. Y vamos a delinear poco a poco la parte de la cuenca del ojo. Vamos a rellenar con aquamarine, azul celeste, azul cobalto, también un poco de azul ultramar, negro y dar sombras. Estos ojos son demasiado acuosos, tienen muchos brillos, muchas sombras, tonalidades frías con el azul y se ve súper bonito. Traten de que todas el iris tenga esa luz porque él es un personaje que siempre está llorando, siempre está llorando por su mamá. Entonces sus ojos tienen que ser bastante brillos luminosos y profundos también con el azul precioso de los ojos de Dumbo, súper azules, con los brillos y que parezca que tiene los ojos llorositos. Con el color gris, el negro estoy dando profundidad en esta parte del cachetito. También nos ayudamos mucho de las texturas, ubiquen bien su foto, vean todos los detalles, dónde va la luz y la sombra. Aquí va su boquita, entonces hay más sombra. Yo sé que da un poco de miedo esto, pero poco a poco se va logrando todo el detalle de la piel de elefante. Es todo un proceso y vamos poco a poco amigos, tampoco se me asusten. Vamos a utilizar más aquí en la oreja color ocre, color crema, gris azulado, gris medio, también el negro podemos ayudarnos. El blanco para dar muchos detalles con estos tonos fríos y dar luz. También aquí mucho difuminar con su dedito porque los tonos de pasteles hay que difuminarlos con el dedo. Para que sea más fácil y puedan controlar ustedes su obra bastante bien con el dedo y difuminen en donde les falte, donde sientan que le falta más difumino. Ahí aplican la del dedito y con los lápices de color van a ser más detalles marcados. Todos esos vellitos y todas esas imperfecciones y cosillas por ahí en la piel del elefantito, en la oreja. Vamos a ir terminando esto. También en la patita hay algunas marcas de la piel y también con el negro damos unas texturas y se va a ver súper padre después que ustedes vayan con todo este proceso. Aquí en la trompa estoy haciendo lo mismo. Apliqué un poco de crema ocre, durazno, blanco y marqué alguna zona de luz para ubicar bien dónde está la trompa. De este lado otra vez vamos a aplicar otra vez las sombras con el gris. Gris azulado, el negro, un poco de durazno para la chapita y marcar todas las tonalidades y los bordes de la piel del elefantito. También en la trompa vamos a hacer lo mismo, aplicar más sombras con el azul, el azul, el gris medio y también el gris azulado y blanco. Y con, aquí ven que estoy haciendo muchísimas texturas con luz y con el blanco. Vamos a poner también blanco puro con el pastel y vamos poco a poco, bastantes luces. Este le da un poco de más intensidad a la luz y en la frente bastantes lucecillas. También abajo de los ojitos, algunas pestañitas y con el negro súper bien, sáquenla en la punta. Vamos a dar muchos detalles de piel cuarteada. Exactamente como la tiene él en el personaje de Tim Burton, tiene muchísimas texturas de elefante súper realista que jamás nos imaginamos que un Dumbo así se vería tan bonito. Porque siempre yo lo tenía con esa imagen de la caricatura que también está hermoso y a mí me encanta. Pero este de verdad que se ve muy realista y los ojos vean tan grandotes, también la oreja. Vamos a hacer lo mismo con la otra, vamos a darle profundidad. Luz con color crema, gris, gris medio, azul ultramar, azul ultramar. También el color ocre, el gris azulado, el negro para intensificar más las profundidades. Y el blanco para dar mucha luz en algunas como venitas y cositas ahí, pelitos también. Más negro para volver a difuminar, ya saben, en la sombra. Y al final esto va quedando algo así. Pueden poner más textura de piel cuarteada por todas las orejas también. Con el negro súper afilado, tengan en cuenta sacarle muchísimo la punta. Pueden utilizar también hasta un cuchillito para marcar vellitos súper súper delgaditos. Y lo mismo hacemos con la otra oreja. Mucha textura, piel cuarteada, piel sequita de elefante y también su trompita. Más luz, mucho más puntos. Aquí le puse más blanco puro con los pasteles. En la orejita también al final. Y ya casi lo terminamos. Solamente lo vamos a firmar y listo. Tenemos una obra muy parecida al Dumbo Realista de Tim Bortom. Díganme en los comentarios qué opinan porque a mí me encantó. Lo voy a enmarcar y lo voy a poner justo en mi cuarto porque no lo puedo vender. Definitivamente me enamoré de él por completo. Estoy obsesionada con este dibujo. Díganme qué opinan ustedes. Espero que les haya gustado este dibujo. No me gustan tus pinturas. Me dan miedo. Díganme en los comentarios qué opinan. Y le voy a mandar un saludo a Jimena León, Alain, Agapito, Gracie Pérez, Fernando Torres, Alan García, Isaí A, Sharon Romero Fitness, Sonia Midnight, Daniela Gamer, Hanna y Fia. El ruido. Roberto Méndez, Bloody Painter, Vale, Camila, Jimena Hernández, Mariela Yuliana Ulloa, Whisky, Natasha. Los amo con todo mi corazón. Les mando besitos en sus cachetitos, en sus pompis. Y nos vemos en el siguiente video. Ya saben que me pueden regalar un like. Se suscriben a este canal. Y pues me ayudan muchísimo. Los amo. Y pues díganme qué personaje de Dumbo más quieren ver o de otros personajes. Y pues me ayudan.